Yo te he decidido que te tengo que olvidar Porque no te vas a vivir sin riesgo a la soledad Y así en tu noche me amará Para que forzarlo que nunca se da Estoy seguro que algún día encontraré Aquel amor que en ti buscaba y que jamás fallé Y esa vez a mí me confundé Con el alma dolorida partiré Te olvidaré, te olvidaré Recuérdeme que a mí no lo voy a hacer Y buscaré otro querer Para que por aquí serían los tres ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas son hermosas! ¡Este necesita de tela! ¡Vengo a cantarla! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquel amor que en ti buscaba y jamás no hallé Esa vez a mí me pongo perder Con el alma dolor y apartiré Te olvidaré, te olvidaré Que me muestre, me caiga, lo voy a hacer Buscaré, otro querer Con el pobre miseria, buscaré Te olvidaré, te olvidaré Que me muestre, me caiga, lo voy a hacer Buscaré, otro querer Que me muestre, me caiga, lo voy a hacer Buscaré, qué bonito Buscaré, otro querer Buscaré, otro querer